Ellos ahora crean otros dispositivos de tipo estratégico que dejan librado a las jurisdicciones, la línea que planteaba Alejandra, dejan librado a cada jurisdicción, desaparece acá el papel de lo nacional para bajo un paraguas de pseudo-federalización, dejar a las provincias, a cada cada una, lo que quieren. En ese marco, las provincias pueden convocar a empresas, a fundaciones, a que presenten cursos para este tipo de formación. El otro punto que a nosotros nos parece importante y que estuvimos cuestionando es una famosa, que nosotros la conocemos, lo que estamos ahí en la discusión, que es la 257. La 257 es una resolución que regula la certificación de esta formación. Ahí habíamos conseguido... ¿Por qué es tan importante esto? Porque habíamos conseguido que toda la formación que se realiza en el marco de este programa sea puntuada de tal manera que era más ponderada que cualquier otra formación que se haga en las provincias de manera arbitraria. Entonces, lo que se lograba es que la formación permanente y fundamentalmente gratuita, porque todo esto era gratuito para los trabajadores de la educación, era inversión del Estado para que los trabajadores no tengan que poner en su bolsillo plata para hacer los cursos y que esa certificación sea mejor ponderada que cualquier otro tipo de formación que hagan los compañeros. Pero bueno, ahora quieren tumbar la 257, porque se le termina el quiosquito en muchas provincias en donde hacen de la capacitación un negocio y muchas provincias en donde justamente son los estados provinciales los que negocian con las organizaciones privadas, con universidades privadas y con empresas para vender la cajita feliz, los cursos que tienen más puntaje y que se lo terminan cobrando los compañeros. Lo que significa más precarización laboral, porque sale de nuestros propios bolsillos lo que hay que pagar para la formación, incluso fuera del ejercicio, fuera de las horas de clase. Y la otra cuestión que para nosotros es muy grave es que en la línea del desfinanciamiento que plantea Alejandra, el Estado en este programa se comprometía a otorgar financiamiento a institutos de formación docente, universidades y sindicatos para brindar propuestas de cursos de formación en el componente específico, ese famoso componente 2 que se llamó. Bueno, eso era dinero que el Estado Nacional daba a los sindicatos, a las universidades y a los institutos para que se den formaciones y que sean esas formaciones gratuitas para los trabajadores. Bueno, este año directamente no se hizo ninguna convocatoria. Este año no se convocó a presentar ninguna propuesta de formación. Y eso es dinero que se está subejecutando. Entre eso y entre otras muchas cosas se subejecutan las convocatorias para proyectos de investigación. Como decía Alejandra, en todos estos años, y miren que nosotros hemos criticado estas convocatorias a proyectos de investigación, miro a las compañeras de la red DIE, hemos criticado porque nos parecía insuficiente, pero aún siendo insuficiente, era un paso más de no tener ninguna condición para poder hacer investigación. Y con las críticas que hacíamos pudimos avanzar siempre pensando que ese horizonte se podía correr y se podía mejorar. Y dentro de todo, en esos años había alrededor de 120, 150 institutos por año que desplegaban sus propios proyectos de investigación. Ahora, este año, lanzaron un único proyecto de investigación centralizado sobre las prácticas de la enseñanza en lengua, matemática y ciencias naturales que concentra el INFO, que nuclea y que designan ellos cuáles son los institutos que van a participar y son 7 regiones las que definieron, entre 3 y 4 provincias por región y en totalidad son 30 institutos los que van a investigar. Un objeto de estudio que definió el gobierno y no que definíamos los institutos como definíamos antes, con las pocas condiciones que teníamos, pero que teníamos la libertad de poder construir nuestro objeto y nuestro problema de estudio. Es decir, lo que más nos importaba a los institutos era poder decir cuáles son las preguntas que nosotros nos hacemos para poder investigar. Y en este sistema que ellos están imponiendo para este año, no solo reducen porque ahora trabajan con 30 institutos en vez de financiar 120 propuestas, lo que hacen ellos es definir las preguntas y los institutos solo tienen que ir al campo a buscar las respuestas. Esa línea es correspondiente con el otro tema que quiero tomar para cerrar, porque habíamos acordado hablar poco, ninguno cumple, pero todos nos prometimos y perjuramos, somos ateos, por eso no lo cumplimos, pero todos nos juramos antes de subir que en más de 15 minutos no íbamos a hablar. Bueno, como ustedes habrán visto, todos incumplieron y yo no voy a hacer la excepción me parece como va, pero cierro, no cierro, pero planteo otra cuestión que como organización sindical nos interesa plantear, porque otra de las rupturas fuertes, pero muy fuertes que se dan, es la idea de evaluación. Porque si hubo algo sobre lo que discutimos mucho en la gestión anterior desde los sindicatos es ligar la evaluación con los procesos de formación docente, con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en esa discusión habíamos acordado que la evaluación era un bloque de análisis dentro del proceso de formación, porque la evaluación era entendida como una posibilidad, como una dimensión del proceso en la cual los trabajadores, los estudiantes, tenían que ser sujetos protagónicos para construir los instrumentos necesarios, los instrumentos que consideramos que necesitamos para pensar en un sistema de evaluación. Y así lo habíamos empezado a andar desde 2014, propiamente dicho, porque en 2013, fin del 2013 se aprobó, en 2014 se empieza a implementar. Nosotros suponíamos y pretendíamos que en las jornadas institucionales, en los debates en las escuelas, en el diálogo, en la discusión entre compañeros, podamos ir avanzando hacia una idea de evaluación del sistema educativo. Bueno, esto ahora abruptamente se rompe y ellos crean directamente otra secretaría aparte, que es la Secretaría de Evaluación del Sistema Educativo, no, evaluación de la calidad educativa. Y esa secretaría, toda la idea de evaluación está escindida de lo que es los procesos de formación docente. Son secretarías distintas. De hecho, le encabeza Elena Duro a esta idea, quien por mucho tiempo habló de evaluación institucional o auto-evaluación institucional, y que ahora encabeza el operativo Aprender 2016, que es un operativo nacional de evaluación sobre el cual la CETERA ya se manifestó rechazándolo. Y lo rechazamos por varios motivos. Por motivos laborales, por motivos pedagógicos, metodológicos y fundamentalmente ideológicos. Lo rechazamos porque este tipo de operativo nos está poniendo a los trabajadores de la educación como suministradores de instrumentos de encuestas o veedores. Si hay algo que entendemos es que los procesos de evaluación constituyen o son una dimensión constitutiva de un proceso mucho más complejo que es el proceso de la enseñanza del aprendizaje. Entonces nosotros no queremos ser menos suministradores de una prueba escrita que pensó otro, que elaboró otro y que va a analizar otro y que nos va a contar otro acerca de los resultados que nosotros estamos produciendo. Menos si esa prueba son 24 preguntas de lengua y de matemática para ser respondidas en el sistema de múltiple choice. Mucho menos. Menos si esas pruebas las quieren aplicar todos los años, casi como una cosa de repetición y de castigo hasta que aprendamos de memoria la respuesta. Porque ¿quién puede llegar a entender que un proceso de enseñanza y aprendizaje se puede cualificar cuanto más veces nos evalúan? Son otros tiempos, los tiempos pedagógicos que necesitamos construir para que de un momento de evaluación podamos revisar las prácticas, resignificarlas, producir nuevos procesos y después de 100 evaluarlos. También nos oponemos, también nos oponemos porque tanto que se queja el gobierno cuando hacemos paro y que los pibes no tienen clases, justamente van a levantar las clases el 18 de octubre para poder aplicar este operativo en tercero y en sexto horario en quinto año de la escuela secundaria. Por esto, por muchas cosas que son necesarias discutir, por una concepción con la cual nosotros no estamos de acuerdo, que se les filtra por los poros en cualquier discurso que podamos analizar, creo que el discurso... Yo también me tomé el trabajo de analizar el discurso del Bicentenario y de la independencia, de la declaración de la independencia, donde ahí se filtran cuestiones muy graves. Entonces, por esas cuestiones tan graves que se filtran, es que nos oponemos a este tipo de evaluaciones que lo que tienden es a legitimar la imposición de esta ideología basada en una sociedad de la meritocracia, del emprendedurismo, del salvo y decir quien pueda, del individualismo, de la prueba individual del PIB que tiene que responder y que poner los circulitos. Por esas cosas nos oponemos, porque esa prueba es la representación de un proyecto pedagógico con el cual nosotros estamos disputando. Entonces, la preocupación del movimiento pedagógico en estos momentos es cómo nosotros construimos conciencia de clase para disputar el modelo político pedagógico. Lo decimos así, político pedagógico con el guioncito en el medio, nosotros los que estamos acá sabemos, entendemos que lo pedagógico es político, pero necesitamos remarcarlo porque en un momento de la historia parecía que el sindicato solo peleaba por el salario. Entonces hicimos como un movimiento para también discutir la pedagogía, hicimos mucha construcción pedagógica, sistematización de las prácticas, expediciones pedagógicas, redes docentes que investigan, dimos un fuerte debate en lo pedagógico para mostrar cómo también lo pedagógico va unido a la reivindicación. Ahora, lo que me parece que nos está faltando es cómo los compañeros que construyen experiencias pedagógicas emancipadoras, podemos comprender y tomar conciencia de clases que no tendrán mucho sentido en las experiencias emancipadoras si contribuimos a reproducir modelos de dominación política, porque lo que de último nosotros tenemos que conseguir es porque no se construye un proyecto educativo, un modelo pedagógico independientemente de quien nos gobierna. No nos puede resultar lo mismo quien gobierna. Gracias.